Me parece que fue bueno, sumamos, con muchos kilos en una pista en la que cuesta mucho frenar y tiene muchas aceleraciones y rectas, así que con 60 kilos estar ahí es bueno. Quizás falta velocidad respecto a los Honda, que es lo que vi, pero bueno, están con 0 kilos, entonces eso también influye, ¿no? ¿Se sintieron esos 60 en carrera cuando te podés medir con ellos? Me parece que sí, porque es como que sentía que hacía muy parecido los frenajes y doblando y se me iban, se me iban, se me iban, y probablemente sea velocidad. También cuando vi que no tenía ese ritmo me dediqué a cuidar varios push, así que veremos mañana. ¿Guardaste push para mañana? Sí, intenté guardar, no sé cuánto habrán usado ellos tampoco. Gracias Bernie. Abrazo. Ahí está la palabra de Bernie Sharp.